Muy buenas tardes, bienvenidos a Estilo Medellín. María Camila, un gusto saludarla. Hola Sergio, encantada de poder estar acá y reconectarme de nuevo con ustedes. Nuestro invitado al día de hoy es Bala, productor musical. Bala, cuéntanos, ¿cómo iniciaste tú en este medio de la producción? Yo llevo en este medio ya más de 15 años. He trabajado con Jambi, con Yengo Flow, también hice muchos trabajos para Samy Lennox, Mike Towers. He trabajado en esto, soy un productor internacional, me he ganado dos discos de oro y gracias a Dios estoy en este medio. Ahorita estoy trabajando con un modelo internacional de la Gucci, la Louis Vuitton, se llama Lorenzo, en Francia. Entonces estoy trabajando como DJ, vamos a lanzarlo en Francia en la radio, entonces ahí voy. Estoy viviendo ahorita en Medellín. Cuando se trabaja con este tipo de producción de personajes, ¿estamos hablando de producción de la música o producción del personaje en sí mismo? De todo, áreas de development, de artista, también trabajo pues todo lo que es la producción, la composición, la dirección de video, todo el paquete completo. ¿Cómo es el estilo de vida de un productor musical? ¿Qué hace en su día a día? ¿Cómo es esto de manejar artistas? Esta vida es algo un poquito loca, entonces es un horario muy, a veces son días corridos, dos, tres días seguidos en estudios, qué video, qué viajamos, qué pa' Los Ángeles, pa' Nueva York, la comida también es a veces un poquito variada, y con la música tratar con muchos los artistas, conectar con ellos bien para poder llegar un feeling, para hacer música mundial. Bueno, ya que estamos hablando del tema de estilo, precisamente me llama la atención varias cosas del estilo. Uno, las gafas negras todo el tiempo. Dos, el diente, tiene un diente de metal. De oro blanco. Son de oro blanco. Bueno, hablemos un poco del diente de oro, de las gafas. Los greos, es una moda estadounidense, los greos son bañados en oro y son hechos por odontólogos profesionales para que no me afecte la mordedura o eso. Las gafas, pues siempre con gafas. Tengo los ojos tranochados también un poco. Ah, ok. ¿Cómo haces para dormir? Unas goticas de valeriana. Ya, para tranquilizarse. Obvio, Tani. Con el tema de la música, cuando estamos creando, cuando crea música, ¿en qué se inspiran? Cuando uno dice, pues uno encuentra muchas veces que las letras del reggaetón dicen como cinco cosas que no parecerían para pensar mucho. A mí no me gusta basarme en lo básico. Me gusta más vivir, contar lo que hemos vivido, digamos. Me gusta antes de ir a un estudio, de pronto irme para un paseo con el artista o hacer algo, vivir alguna experiencia que de verdad nos motiva. Vamos a hablar de esto, que la pasamos una... No fuimos en avión privado, llegamos a un lado tan... Contar cosas que sí se hayan vivido y no contar como lo mismo de lo que suena hoy en día que es muy basura, muy... ¿Cómo se dice? Muy contaminada. Sí, hablar de verdad algo que sienta la gente y conectemos con lo que estamos viviendo hoy en día y conectar con la juventud también. Yo trato de dar un mensaje siempre fuerte en la música, no hablar de cualquier cosa. O sea, innovar. Innovar. ¿Cuál crees tú que es la característica principal de un artista para ser exitoso? ¿Qué todo artista va a tener? Ser original, no ser, no copiar a que me sueno como Maluma o canto como es, no, ser tú mismo, tu esencia y ser único, no copiar a nadie más. Eso te va a salir. En este momento, ¿cómo se pegan las canciones? ¿Las canciones se siguen pegando en radio o se pegan más por redes sociales? Yo trabajo con un artista que es el único artista, yo creo que en el género, que es orgánico. Hemos llegado a, con él me gané un disco de oro de Noy, Jan Bielfau. Tenemos una canción de más de 135 millones de views sin un peso y metido en marketing. Cambio que yo he estado con artistas que nos hemos gastado un millón de dólares y no están en ninguna, nadie los escucha. Bala, háblanos un poquito sobre tus redes sociales e invítanos para que estemos pendientes de todo lo que subes. Yo tengo mi sello disquero, es balamusic, arroba balamusic y también arroba bala11. Bala, muchísimas gracias por estar acá, de verdad, qué propuesta tan interesante, me gusta mucho tu estilo. Gracias, Rubén. Sigan bonitados con toda la programación de Telemedellín, aquí te ves y recuerden que la moda pasa, pero el estilo permanece. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!